Ciudadanas, ciudadanos, legisladores, el tema y el proyecto que se consulta a la Asamblea es la creación de un sistema de atención y protección de la salud gratuito. Se pregunta a la Asamblea si está de acuerdo con crear ese sistema nuevo, quitar la idea que ha prevalecido en México durante mucho tiempo, de que la atención médica hay que pagarla. Aunque sea poco, pero hay que pagarla. No puede ser gratuita. Nosotros les proponemos le proponemos a México. Desechemos esa idea y volvamos a lo que la Constitución dice de manera sencilla, que se garantice el derecho a la protección de la salud. Y este derecho es para todos. Vaya usted al seguro popular con un dolor en el pecho. No lo atenderán en un infarto si tiene más de cierta edad. Si tiene más de cierta edad. Totalmente cierto. Hay límites de edad en esa cosa llamada seguro popular. Porque el seguro popular es un instrumento para la canalización de subsidio federal a las entidades. Siempre y cuando y esa es la condición. Por eso la Ciudad de México no lo quería aceptar. de que cobren. Si no hay cobro, no hay sistema. La actual subsecretaria de Salud, hasta Cristina, era secretaria de Salud de la Ciudad de México. Cuando se vino la andanada neoliberal y nos quisieron presentar ese seguro como la solución que no lo ha sido. Porque ni es seguro ni es popular. Lo dijimos en la campaña y lo cumplimos hoy con esta ley. Porque queremos un sistema de salud gratuito. Un derecho que puede ejercer todo individuo en este país porque la Constitución nos otorga ese derecho. Y eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo que si los municipios son pobres o no. Ya sabemos que lo son en su inmensa mayoría. El problema está en que empezamos hoy a crear un sistema de salud gratuito para abarcar al conjunto del país en atención médica y en sistema de salud también preventiva. O no lo haremos jamás. No nos dejamos atropellar con la idea neoliberal de que todo debe costar porque lo que no cuesta no se aprecia. El aire no cuesta. Y es la vida. Estas ideas neoliberales que metió Fox con su secretario de Salud que puso impuestos informales al tabaco. Y luego votaron en contra en la Organización Mundial de la Salud de la candidatura del tal Fren por estar haciendo componendas con la industria del tabaco. Y no fue presidente de esa organización, aunque el gobierno mexicano lo apoyó. Diputado Pablo Gómez, perdón. No, yo no acepto preguntas ni de los de la mayoría ni los de la oposición. Por una razón, porque las preguntas en una sede legislativa se le hacen al gobierno, no se le hacen a los parlamentarios. Aprendan siquiera a comportarse como representantes de la nación. Ya es hora de que lo hagan. Y no nos vengan con preguntas de paleros a sus propios compañeros. Vergüenza debería de darles ser paleros de los oradores de la oposición. Yo no acepto ni paleros ni no paleros. Y digo, señoras y señoras, hoy iniciamos la lucha por un sistema de salud universal, gratuito, al nivel de lo que México requiere. Hoy, en este momento y con esta ley. Muchas gracias.